muy buenas noches mis amigos y amigas Andorita aquí en la Ross y miren lo que veo tienen las bolsas encerradas aquí en el centro de esta cosa para que no se las lleven ven aquí miro esto nuevo es una Michael Kors de 100 dólares y luego es como lonita pero tiene Michael Kors así escrito en todas partes aquí está esta por 70 dólares es como nada más para el celular y cualquier cosita y la tienen también aquí en este color rosa palo también por el mismo precio de 70 dólares de aquel lado las tienen no alcanzó a enseñárselas bien bueno déjenlas enseño de acá de este lado bueno miren tienen la misma mochilita en rojo y en color vino la misma negra que les acabo de enseñar acá de este lado y al parecer es todas las mochilas que tienen buena idea verdad encerrarlas así para que no se las lleven vean aquí está este Michael Kors este es de 100 dólares que viene siendo este que está aquí con un poquito de bling en color rose gold y luego está este coach por 120 dólares un Betsy Johnson este es de 20 dólares también y este es de 20 dólares y luego vean se acuerdan lo que les había enseñado el del perrito pues aquí está el del gatito por 20 dólares de Betsy Johnson vean y cuando ya se baja uno para el lado tiene sus agarraderas como con brillitos muy pero muy bonito de gatito este Juicy Couture que está aquí por 20 dólares un Ellen Tracy por 17 dólares y aquí está este es un Tommy Hilfiger en rosadito pero este no tiene el precio o no se le alcanza a mirar pues el precio vean aquí de este lado están los relojes que son los de hombre estos son de 90 dólares esta es la marca creo que es Hugo Boss no dice Hugo algo y luego acá de este lado están Steve Madden por solamente 20 dólares aquí abajito está este I saw por solamente 20 dólares también un Nautica esos también no son caritos como son como de 50 dólares aproximadamente vean aquí veo este Adidas que viene siendo así por 50 dólares creo que este es digital está un Tommy Hilfiger por 70 dólares en color dorado está pero muy muy dorado vean otro en plateado que es Adidas por 45 dólares y este Puma que es digital también pero no no se le alcanza a mirar el precio vean aquí está este por 100 dólares y esta es la marca no sé si ustedes la conozcan está muy bonito muy sencillito el reloj muy muy precioso acabo de cambiarme a los zapatos a ver qué encontramos aquí estos esta es la marca por 20 dólares y miren lo que está aquí enseguida wow wow nada más que plataforma se cargan estos zapatos vean estos son de 30 dólares y la marca Steve Madden pero nunca había mirado unos con tanta plataforma así que diferentes están verdad y luego aquí abajito vean estos guías son como de botita con brillito todo alrededor estos son de 40 dólares en tamaño 6 y medio qué diferentes están saliendo los guías en estos días estoy mirando muchos modelos nuevos aquí en la tienda aquí están unos preciosos marcas soda en todo verde con su tacón súper grande este es de 20 dólares y aquí abajito están estos que también me llamaron la atención estos son marca Dolce Vita por 22 dólares chanclitas en tamaño 6 yes por 14 dólares vean aquí están estos brillositos marca Blowfish dónde está el precio de 17 dólares se siente muy cómodo de la parte de adentro estos creo que no son de marca reconocida son marca Pony pero el color me llama la atención los sigo mirando y por fin me animé a enseñárselos 20 dólares por estos vean qué bonitos verdad aunque no es marca así muy reconocida pero de todas maneras están muy preciosos acá abajo mire unos como de charol en rebaja en tamaño 6 por 23 dólares original estaban en 34 y la marca es J Sliders Slides J Slides vean hay algunas cositas que miro aquí en rebaja los pusieron hasta la parte de abajo este está por 17 dólares marca Me Too unas chanclitas US Polo por solamente 5.50 y luego las chanclitas de peluche que hemos mirado por toda la tienda hace unos días para atrás 5.50 por ellas vean todo está saliendo con bastante pero bastante brillo estos son marca Aldo por solamente 35 dólares pero con bastante brillo pero con bastante brillo todo vean estos igual bastante brillo Italina es la marca y son de 17.99 estos taconcitos son marca Verska dice por 15 dólares como Animal Print unos Italian Shoemaker por 20 dólares como de charolito los mismos que les acabo de enseñar estos también están preciosos son de solamente 17 dólares en tamaño 6.50 y la marca es Blowfish Blowfish la verdad hace zapatos muy pero muy curiositos muy bonitos y se mira como que están cómodos vean estos creo que son los Vince Camuto si son Vince Camuto saca mucho modelo así de 21 dólares vean otros bien brillositos de Vince Camuto también por solamente 16 dólares en tamaño 6.50 unos 10 en 25 dólares 26 en 6.50 creo que esto ya se los había enseñado vean estos parece que la marca acá dice que es Bison Bison son en tamaño 7 unos taconcitos por 20 dólares estos también son Vince Camuto miro mucho Vince Camuto el día de hoy por 40 dólares están preciosos están preciosos me encantan porque están súper puntiaguditos pero de todas maneras están bellos vean así son como les digo de 40 dólares estos son 10 en tamaño 7.50 por solamente 25 dólares todo cafecito todo cafecito como con sus diamantitos con sus brillitos ahí vean aquí encontré unas botitas estas son Ralph Lawrence en cafecito por 45 dólares vean así es el taconcito y estos están en tamaño 7 vean esto cuando nos encontramos aquí dijo la chiclecito esto está perfecto para una fiesta de navidad están lindos los colores están la combinación de color que tiene estos son de 17 dólares y nada más es marca D vean nada más como de charol pero sí sí se me figuro me dio tanta risa cuando dijo eso aquí están estos en tamaño 8 de 40 dólares son exactamente los mismos gears de botita que acabamos de mirar pero en color blanco unos filas en rosadito todo rosadito con gris por solamente 26 dólares nos acabamos de brincar a los zapatos de niño porque parece que miramos unos cuantos bonitos aquí de pasada así que regresamos vean 22 dólares por estos DKNY en tamaño 7 están preciosos están pequeñitos y luego estos son marca Oshkosh solamente 12 dólares están rebajados vean estos a Nautica por 18 dólares súper pequeñitos también vean estas bellezas de maripositas estos son marca Carter en tamaño 8 ya los tuve que poner para abajo para poderles enseñar el precio es solamente de 17 dólares en marca Carter qué bonitos ¿verdad? están bellos bellos vean otros marca Carter este es huarachito en tamaño 7 por solamente 10 dólares unos Michael Kors de niño por 25 dólares también tamaño pequeño otros Michael Kors por 25 dólares en tamaño 8 qué viejas la verdad tan pequeñitos a US Polo o más bien son Ralph Lawrence por 23 dólares vean qué preciosuras hay tanto pero tanto zapatito curiosito de bebé este es de 25 dólares Tommy Hilfiger en todo rojo qué son estos cangrejitos están bonitos también muy brillositos Elf Steam Self Esteem parece que es la marca y están rebajados por solamente 9 dólares miren estos Champion qué bonitos todo rosadito estos cuánto es el precio 25 dólares solamente por ellos vean 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 qué bellezas tan tan chiquititas que hacen botita bastante botita en la parte de arriba pero creo que estos no son de marca este es de 20 dólares y no no es marca reconocida y luego aquí están estas botitas cortitas de la marca Self Esteem también por solamente 18 dólares unos Tommy Hilfiger chanclitas de 15 dólares y creo que estos son Michael Kors nada más que nada más miro uno Michael Kors en rosita tamaño 5 pequeñitos por solamente 23 dólares chanclitas 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 y chanclitas chanclitas